Mira a su alrededor. Estamos bombardeados por productos que nos pueden hacer sentir y parecer más jóvenes. Pero la pregunta es, ¿cuáles de ellos pueden brindar verdaderamente resultados duraderos? La verdad es que, de entre miles de productos que hay en el mercado, solo unos cuantos muy selectos pueden hacerlo. Basándose en innovación científica y avances médicos, pocos productos han sido seleccionados cuidadosamente por su asombrosa capacidad para ofrecer impresionantes resultados duraderos. Le presentamos el mundialmente famoso LUMINES. La línea para el cuidado de la piel LUMINES es el primer grupo de productos anti-envejecimiento que estimula la capacidad natural del cuerpo para reemplazar, ampliar y sanar su piel. Comencemos con la crema limpiadora LUMINES. Es una crema limpiadora facial única que permite a su piel proteger su hidratación natural mientras elimina suavemente las impurezas desde la profundidad de los poros. Formulada con ingredientes cuidadosamente seleccionados, respaldada por la experiencia del mundialmente reconocido dermatólogo, el doctor Nathan Newman, La crema limpiadora LUMINES desintoxica su piel sin eliminar los nutrientes esenciales o humedad necesarios para ayudar al proceso de renovación celular. Continuamos con nuestro producto estrella. Utilizando factores de crecimiento extraídos de células madre adultas, el suero de rejuvenecimiento celular LUMINES repone los niveles naturales de proteínas como el colágeno y la elastina de su piel. Estas proteínas son los componentes esenciales activos para tener una piel con apariencia bella y saludable. A continuación, le presentamos la crema hidratante LUMINES. Este poderoso hidratante ante arrugas contiene un factor de protección solar 30 que ofrece una protección duradera contra los dañinos rayos UVA-UVB mientras le ayuda a disminuir la aparición de líneas finas y arrugas y estimula la capacidad natural de la piel para rehidratarse. Esta brillante crema facial penetra incluso en las capas más profundas de la piel para brindarle hidratación esencial, dándole a su rostro una apariencia más saludable, más tersa y más juvenil. ¿Sabía usted que mientras dormimos, esas horas son las más críticas para que nuestro cuerpo active la reparación celular? Esta es la única razón por la que la crema de reparación nocturna avanzada LUMINES fue creada. Esta crema nocturna apoya los mecanismos naturales de autorreparación y reduce los signos del envejecimiento mientras usted duerme. La crema de reparación nocturna avanzada LUMINES combina lo último en tecnología patentada para corregir el daño ambiental del pasado y fortalecer su piel para el futuro y mejora la piel a nivel celular. Además de tener un rostro juvenil y saludable, debemos tener un cuerpo radiante. Es por esto que el Dr. Nathan Newman creó la crema corporal LUMINES, que ofrece lo último en hidratación profunda con la capacidad regenerativa de la tecnología de células madre adultas para ayudar a impulsar la formación de colágeno, mejorar la elasticidad de su piel y proteger su cuerpo contra el envejecimiento prematuro. La crema corporal LUMINES con exfoliantes naturales nutre, restaura y suaviza todo tipo de piel, especialmente las zonas ásperas y secas, sin obstruir los poros. A continuación, les presentamos el producto más nuevo de la línea LUMINES, la mascarilla reafirmante, que combina antioxidantes tonificantes con factores de crecimiento de gran alcance para embellecer e hidratar su piel. Nuestra fórmula única proviene de ingredientes botánicos exóticos que se unen a la superficie de la piel y producen un levantamiento instantáneo mientras hidratan y reparan la piel. La fórmula de patente pendiente construye una matriz tridimensional que sigue rellenando incluso después de que se haya retirado la mascarilla, brindando una nutrición continua y levantamiento continuo. Luzca más joven, más saludable y más radiante. ¡Renuévese con LUMINES! LUMINES!